Oh, me pareten dos ¿Dónde quedaron aquellas promesas? Promesas de amor Sé que no volverás Dejarte es difícil, te debo soltar Y no hay marcha atrás Y cuando estoy a medio paso de olvidarte Buscas pretextos para ilusionarme Mentiras que enredar Y caigo en tu amor Vienes, me ilusionas, me confundes y te vas Con un beso que en el tiempo fue fugaz Y asimilarlo no es tan fácil Hoy que te vas Vienes, me ilusionas, me confundes y te vas Dejas una herida a fuego aquí en mi pecho Y es un infierno soportarlo No puedo más Si te vas, venia, te vas Y cuando estoy a medio paso de olvidarte Buscas pretextos para ilusionarme Mentiras que enredan Y caigo en tu amor Vienes y me ilusionas, me confundes y te vas Con un beso que en el tiempo fue fugaz Y así mi lado no es tan fácil Hoy que te vas Vienes y me ilusionas, me confundes y te vas Dejas una herida a fuego aquí en mi pecho Es un infierno, soportarlo no puedo más Vienes y te vas Vienes y te vas Vienes y me ilusionas, me confundes y te vas